Y si me voy de mi tierra, sé que habrá otros lugares. Señoras y señores, muy buenas noches. Iniciamos hoy con esta pequeña guía, un espacio que trata de ofrecerles la noticia de aquellos actos o acontecimientos que estimamos son de interés general. Un trozo de patria perdido. Muy buenas noches y bienvenidos en este martes y trece en directo a las diez y media de la noche y un poco más a la cuarta temporada de retrovisor. Y me van a permitir una licencia personal y es que este programa se lo voy a dedicar a darle ánimo a Adán y Eva, pero no se vayan a crear falsas expectativas, no tenemos imágenes de nuestros primeros padres. Adán es hijo de Eva y ha nacido esta mañana, pero por esas dificultades que pone la vida a edades inexplicablemente tempranas, pues todavía tendrá que luchar durante unos días para poder estar donde debe, en el regazo de su madre. Espero que cuando se repita este programa, el próximo domingo, pues esto pueda acontecer. Así que ánimo y ya vamos a lo que es este primer programa de la cuarta temporada, que está dedicado, bueno, vamos a ofrecer una pista que seguro que traerá muchos recuerdos a gran parte de ustedes. Adelante, Javier. ¡Gracias! 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 Pues lo han adivinado, vamos, tampoco tenía mucho misterio, era una cabecera de Telenueve. Ahora, cuando aquí en junio del 94 se van a cumplir diez años desde que está Televisión Melilla, nosotros pues llevamos cuatro años, cuatro temporadas con este programa, pues esto se ve con mucha normalidad. Pero hace un cuarto de siglo, hace 25 años, era completamente excepcional, era innovador y hasta revolucionario en el panorama mediático nacional que hubiera televisiones locales. De hecho, ese pequeño milagro, pues el primer sitio que se produjo fue aquí en Melilla y fue por la iniciativa de Telenueve y detrás de Telenueve había un hombre al que hoy le dedicamos pues un especial recuerdo. Era Francisco Platero, de hecho, Telenueve, pues la gente popularmente la conocía como Teleplatero. Entonces, nosotros terminamos la temporada pasada con una retrospectiva de las imágenes que tanto el Nodo como Televisión Española ofrecían de nosotros. Ahora vamos a ofrecer a lo largo de este programa y de lo siguiente, pues un recordatorio de cómo nos hemos visto a nosotros mismos a través de esas experiencias televisivas de las que Melilla, repito, pues ha sido pionero. Y para hacer esa travesía por el recuerdo, pues contamos con tres abezadísimos navegantes. Francisco Platero fue el alma de todo aquello, pero ahí había sobre todo, concurrieron la voluntad de tres hombres y uno de ellos está aquí con nosotros, Bartolomás Jiménez. Buenas noches. Porque erais tres los que acometiste ahí esta aventura. Bueno, éramos tres, sí. Tres los que empezaste. Platero fue el promotor, el que tuvo la idea y el que la llevó a la práctica en realidad. Nosotros éramos las manos ejecutivas, Antonio Daza y yo, que está en Sevilla, era ante cabo primero de la Policía Nacional. Entonces él llevaba toda la parte de radiante, antenas y todas esas cosas. Yo llevaba toda la parte técnica. Bueno, la parte técnica y muchas cosas más. Bueno, es que... Llevaba la cámara, ponía el sonido, mi voz, lo hacía todo prácticamente, así es que no habíamos nadie. En algunas ocasiones, sí. Es que Bartolomé, aquí donde ustedes lo ven, pues cuando a la mayoría de los mortales nos parecía aquello de la informática, lo de los ordenadores nos parecía, pues tan futurista como ahora nos puede parecer el mundo de Matrix, pues este hombre ya aquí era, bueno, un gran experto y conocedor. A ti nadie te pudo dar clase porque fuiste el primero en aprender, pero tú sí fuiste... El primer profesor de informática aquí en Melilla. Sí, a mí nadie me dio clases porque no había nadie que me las diera y sin embargo yo sí, efectivamente, fui el primer profesor que en la UNED dio clases de informática. Impartí tres cursos como director del mismo, luego impartí otros cursos para los profesores de GB, organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias, y efectivamente yo hice todo eso sin tener conocimientos míos propios, pero sin tener titulación ninguna, estaba claro. No había quien tuviera titulación en aquel entonces. Bueno, y también una larga experiencia... En radio, en fotografía... En radioaficionado... En aquella época, cuando empezó Tele 9, yo era precisamente el delegado de URE en Melilla, de la Unión de Radioaficionados. Entonces esto es una idea que surgió, como hemos comentado anteriormente, de Paco Platero. También quiero decir que a lo largo de toda mi etapa con Paco Platero en Tele 9, jamás Tele 9 recibió una subvención por parte de ningún organismo, jamás Tele 9 tuvo publicidad, todo, absolutamente todo lo que se hacía salía del bolsillo particular de Paco Platero. Ahora sería impensable que eso se pudiera hacer. No teníamos medio ninguno, teníamos un par de cámaras, teníamos una mesa mezcladora de vídeo que se trajo él de no sé dónde, la compró. Y bueno, piensa nada más que 365 películas al año. Una película diaria que él ponía, el gasto que se suponía, hoy en día, no se podría costear. Y hoy en día además sería impensable, yo he estado viendo esto aquí por encima y bueno, y alucino. Verá, y un señor con una cámara, otro señor con otras cámaras, sonido, lo otro. Antes era una persona. Bueno, para completar un poco esta pequeña reseña biográfica de Bartolomé, digamos que también durante un tiempo, pues fue secretario de Organización, tanto de UGT como del Partido Socialista. O sea, hasta que, bueno, desapareciste un poco de la escena pública, has estado y ahí estás. He pensado que la mejor política es en mi casa, mi mujer y mis hijos. He pensado que esa es la mejor política. Y yo te agradezco muy especialmente a que te has venido porque sé que esta retirada voluntaria es difícil sacar de ella. Aparte de eso, es la primera vez que yo estoy a este lado de la cámara. Siempre he estado al otro. A este no jamás yo he salido al lado de la cámara porque no me gusta. O sea, ni me gusta la propaganda, ni me gusta la publicidad, ni me gusta nada de eso. O sea, no quiero protagonismo ninguno. Siempre he estado en la sombra, en el segundo plano. Hasta cuando estaba el secretario general del partido, venían las elecciones. Prácticamente las listas las confesionábamos nosotros, las ejecutivas. Yo podía haber ostentado un buen número. Pues siempre pedía el 25. Nunca iba el 25 porque no me dejaban. Pepe Torres se lo reservaba para él. Entonces yo iba el 24. Pero bueno, no quería llegar a ningún sitio. El 24 yo era consciente de que no salía. Una vez que me presenté como cabeza de lista para el Senado por Izquierda Republicana, sabía que no iba a llegar a ningún lado. Por eso precisamente me presenté. Sabía que era impensable salir elegido. O sea, uno tiene los pies en el suelo. Y entonces pues asedí a que me pusieran. Pues muchas gracias, repito, por haber venido y sobre todo por haber quebrado esa dinámica de asentismo ante las cámaras. También está con nosotros ya un colaborador habitual, del que siempre presento como autor de este libro, que hoy lo he traído. Hoy sí voy a hablar de su libro y lo voy a enseñar. Juan Díez Sánchez. Que bueno, el hecho de que hubiera aquí una televisión, una televisión local en el año 1978 fue un hecho histórico. Por supuesto. Y así queda registrado en este libro, Melilla y el mundo de la imagen, donde se hace un repaso. Se hace un repaso a todo lo que tiene que ver, una aproximación de Melilla y sus relaciones con todo el mundo de la imagen, de la fotografía, del cine y de la televisión. Juan, ¿qué supuso desde un punto de vista histórico la ilusión de Trenueve y cuáles fueron un poco las fases por las que estuve en su azarosa vida? Porque tuvo dos cierres, en fin, que todo... Gracias a la familia Platero, tuve acceso hace algunos años, a fin de poder escribir el libro, a la documentación, a los archivos que manejaban ellos. Y entonces me pude empapar estupendamente. ¿Qué supuso en su momento? Pues hay que tener en cuenta que fue el año 1978, el mismo que se aprueba la Constitución Española. Y es, pues bueno, pues la gente se creyó que España ya era un país libre. Y bueno, y aquí tenemos una muestra, ¿no? Que la Teleplatero fue una de las primeras emisoras, una primera y también la más importante televisión privada de España. Y eso no aparece solamente en los medios locales, sino en la prensa nacional, revistas. Y fue en el año 1978, en un momento difícil o complicado. Yo, de aquella época, pues recuerdo que yo estaba entonces en Málaga y venía y leía la prensa y la guardaba. Y bueno, en cuanto a la importancia que tuvo la televisión, pues hay que tener en cuenta que Melilla estaba bastante aislada. Aunque estaban los ferries, Vicente Puchó, Antonio Lázaro, pero vaya, la comunicación con la península no era la que tenemos hoy en día. Después también ocurría que unos cuantos años antes, pues la administración había decidido ahorrar energía. ¿Y de qué forma? Pues a las once y media se cerraban las televisiones, las dos televisiones locales españolas que había, la primera y la segunda, que la segunda aquí se veía mal. Que aquí se veía mal y gracias también a Telen 9, pues se pudo sintonizar mejor a partir del año 80. Pero estaban los de 78, donde solo había un canal que pudiera recibir. Y ahora uno se pone a pensar, y la gente cómo vivía antes con un canal solo. Pues tenía que ver el estudio uno, la novela y otra. Y se veía todos los programas. Y entonces la gente, pues eran los viernes, sábado, domingo y lunes, pues tenían acceso a Teleplatero. Después, pues esta televisión nació en el año 1978, el 20 de junio. Empezó de forma muy sencilla y poco a poco fue desarrollándose. Al principio tenía los estudios en la calle Castilla de Barrio Real. En el año 1980 mejoró el equipo, después en el año 81 creo que fue cuando marchó, se estableció, ya contó un estudio casi algo profesional, algo ya en condiciones, en el barrio industrial. Después en el 82... Carlos V. Sí, calle Carlos V, encima los talleres de la Casa Renault. Y después también fue importante en el año 1982 que contara con una antena en el barrio de Caberiza Alta. Entonces la señal pues llegaba mejor a los hogares de los meridenses. También hay que tener en cuenta que a pesar de los esfuerzos, bueno, la televisión, yo recuerdo en mi casa menos que se veía mal, no se veía muy bien. Y en cuanto a los avatares de esta televisión, pues hay que tener en cuenta que estábamos en democracia, seguimos estando en democracia y claro, es un elemento muy importantísimo. Bueno, dejamos las claves del cierre para más adelante y del primer cierre. Y bueno, Bartolom no va a ser el único esta noche que invierta su tradicional papel ante o detrás de las cámaras. También está nuestro tercer invitado, que muchas de las veces pues está al otro lado, está dirigiendo pues todo este cotarro desde la realización. Juan Carlos Platero, que es el titular de la legitimidad dinástica, digamos. Buenas noches. Buenas noches, hijo de Paco y el único de los vástagos que un poco ha seguido su inclinación de un modo más profesional, el realizador en este mundo. Hombre, aquí aparte, con tu padre la relación siempre ha sido un poco de, aparte de hijo, como de jefe, ¿no? Ha sido tu padre, ha sido tu jefe y un poco que te ha orientado en un largo aprendizaje en este oficio. Sí, en los ratos libres esos que uno no hace nada en los tiempos muertos, pues siempre iba a ver lo que se cocía. Primero empezó en casa, como tú has dicho bien, que había un pequeño vídeo y un emisor casero de muy poca potencia. Y de ahí por las noches se ponía, bueno, hoy toca poner esto. Y se ponía el vídeo y se lanzaba, lo veía la gente ahí del barrio. Pero tú, ¿cómo recuerdas ese momento? No sé cómo fue, que tu padre llegó, reunió y dijo, voy a poner una televisión. Bueno, él empezó con la afición por la radio, Radio Aficionado. Y supongo, de hecho, desde ahí conocería a Bartolo, supongo, a Bartolomé. Y entonces él, con lo de Radio Aficionado, empezó a emitir por un sistema que se llama Barrido Lento, por SSTV, que es el sistema S. Y que es emitir imagen a través de una cámara por sonido. Y entonces llegaba a varios países. Y ahí empezó a ver, y dice, bueno, pues si yo puedo hacer por radio esto, ir a Europa, a varios países, a través de la radio, porque aquí en Melilla no puedo hacer más fácil, que lo vean aprovechar la gente de aquí, pues la televisión. Que es una cosa que nada que una cadena entonces. Y se le ocurrió eso, y bueno, con amistades, como ha dicho Bartolomé. Y eso, pues empezó así a... Porque eso de 3.9, el nombre viene precisamente de la denominación de la emisora de radio. Del canal que se emitía, que era el canal 9 de VH. Era por los de A9. Por los de A9, ¿no? Efectivamente, sí. No, también salía en el canal 9 de VH. Bueno, es que verán, en aquel entonces, televisión, televisión, no podíamos nosotros transmitir. Nosotros podíamos transmitir. Paco Platero se hizo radioaficionado para buscar el cauce de salida legal a la idea que él tenía de transmitir televisión. Entonces, radioaficionado transmitía por barrido lento. Pero luego, más adelante, salieron ya unos espectros eléctricos, radioeléctricos, asignados para nosotros para transmitir televisión, televisión. Pero entonces no era la frecuencia de Tele9. Entonces, como dijimos, como Melilla es el indicativo EA9, Ceuta y Melilla es EA9, todos los radioaficionados españoles tienen la nominación EA, el rey es EA0, el radioaficionado. Pues entonces le pusimos Tele9, EA9, o sea, que es la idea de salir. Y entonces nosotros salíamos en el canal 9 porque era precisamente un armónico, los técnicos que hayan por aquí sabrán de qué hablo, un armónico de la frecuencia esa que nosotros transmitíamos legal. Entonces, Tele9 era legal. Estábamos transmitiendo como radioaficionados. ¿Entiendes? Por eso no había publicidad, no había propaganda, no había alusiones a nada, para que no nos pudieran decir nada. Y lo mismo cuando te propuso a ti, Paco, oye, vamos a hacer esto, que ahí ninguno tenía idea. Teníamos una idea vaga, pero bueno, con esfuerzo, todo a base de muchas pesetas por parte de él, nada más, y esfuerzo de los demás. Bueno, nosotros empezamos de forma altruista, tanto Daza como yo. Yo no, yo luego, Daza y yo terminamos cobrando, porque, claro, yo entraba a las 8 de la mañana y había veces que iba a mi casa a las 4 de la mañana, cuando había terminado, cuando pagaba las luces y me iba a casa. Entonces Paco comprendió que yo necesitaba mantenerme, entonces me mantenía él, vamos, me pagaba un sueldo para que yo estuviera allí, y todo corría de su bolsillo. Oye, ¿y el artífice de esa cabecera que hemos visto? Esa cabecera la rodé yo entera, pero hubo un señor que vino de fuera, que fue el que nos dio la idea. Entonces eso está hecho, moviendo las cartulinas, por supuesto, o sea, era todo primitivo, manual, y bueno, y todo lo que se hacía. Ten en cuenta que llegamos a retransmitir una velada de boxeo desde la Plaza de Toros en directo. Que aquello, en aquel entonces, aquello era un esfuerzo tremendo el que se hizo. Y los partidos de fútbol se grababan todos íntegros. Y luego yo sacaba las imágenes más elocuentes de ella, las más significativas, y venía entonces Antonio Caldera y padre, venía a los estudios, y entonces cuando yo ya tenía hecho el montaje, él le ponía voz. El resto era la voz mía también. Y luego muchísimos programas, pues Juan Carlos cuando venía por allí, el hijo de Platero, nos ayudaba, él también estuvo en un pase de modelo en el casino militar. Uy, a lo mejor eso lo grabándolo. O sea, que por eso te digo que es muy largo, es que eso es extenso. Paco no era una persona que le gustara... Luego ya en una mediana segunda etapa, que no era la primera primera, ni tampoco la segunda, sino dentro de la primera, es que la primera está dividida en dos trocitos, pues también hubo allí otra persona que colaboraba con nosotros, que era José Luis Morroyuela, que este muchacho pues también era radioaficionado, y también venía, también colaboraba, ayudaba, grababa algunas cosas. En muchísimos de los reportajes le ponían el sonido, Juan Carlos también le puso el sonido a muchísimos, o sea, pero en realidad allí había el alma directora y realizadora, que era Paco Platero, y luego era la mano ejecutora, que era yo. Lo demás eran todos colaboraciones. Y entonces manejar un teje-maneje como el que hay aquí, una sola persona, a cero es una idea lo que era, y sin medios ninguno. Aquello era artesanal puro. Bueno, además a Paco Platero, como tampoco le gustaba mucho salir, por eso era antes de... No, 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 ninguno, ni él, ni yo, ni él, nunca hemos salido a este lado de la cámara. Ni hemos puesto nuestros nombres, ni hemos dado nada. Aquello era Platero, punto, y se acabó. Y no salía nada, no había... Era un lema que teníamos nosotros concentrado, o sea, concertado entre nosotros. Nada de vernos, nada de mostrarnos, y nada de poner nombre. Y a mí me fue muy bien de esa manera. Bueno, pues gracias a Juan Carlos y a su familia, que han tenido la amabilidad de cedernos algunas imágenes familiares, pues vamos a conocer, pues, algunas imágenes inéditas de Paco Platero cuando era joven y lo sano, y después también conocer un poco la familia. Aquí lo veo jovencísimo, y... Ese soy yo. Y este me temo que es Juan Carlitos. Habrá que aprendí a conducir, ¿no? Sí. Tú eres el mayor, ¿no? El mayor de tres hermanos, sí. Esos eran en el 62, cosas así. ¿Que era tu padre el que llevaba la cámara? La cámara, sí. Super 8. O sea, a ella le gustaba de... Sí, a mí. Pues tu padre como... Bueno, tu padre de Melilla, era de Melilla, es que no nos acostumbramos a hablar de él como si se hubiera ido. Sí. ¿Él nació en Melilla, cómo...? No, él proviene de familia de Granada, de un pueblo de Granada, de Purchí. Pero vamos, él ha estado aquí de siempre. ¿Tus hermanos? Sí, eso es mi hermana, y es un primo mío que está afuera. Esa es mi hermana que está en Almería. Es un primo. Ese es mi hermano, el pequeño, que ya tiene 32 años. Lo conocerán por Pancho, Francisco Javier, y tu hermana Loreto. Loreto. Son casi de la misma edad, ¿no? Un niño, eso. Sí. Esos son primos míos. Ah. Esa es en Almería, en Mojácar. Porque la familia de mi abuela es de allí, y ahí empezamos los veranos, en Almería. Era una constante, ¿no?, los viajes, tanto por Marruecos... En sí, yo los primeros años de mi vida vivía en Casa Blanca, porque él empezó a trabajar en la Casa Mercedes, y hasta los dos o tres primeros años de mi vida visitamos toda la semana allí, y los fines de semana veníamos aquí, a Melilla, con mi abuelo. Ahí se te ve ahí en el rinconcito, a la izquierda. Sí. Ese cumpleaños de mi hermano. Ese soy yo, un puñuelo mayorcillo. Ese es mi abuelo, que es de Segovia. Ahí lo vemos a mi padre también. Mis tíos, que están en Canarias ahora, Tu padre, desde siempre, la afición por radio, ¿desde cuándo le nació? ¿O tú lo conoces prácticamente? ¿De que tú tienes un uso de radio? No, yo ya, como yo era la edad esa que empezó, pues, afición, 12, 13 años, no me... Antes no sabía yo de la afición. Yo creo que sería el círculo de amistades que de esto de la radio y eso cuando empezó era a interesarse por eso. Aquí le vamos a pedir a nuestro compañero, mientras estamos viendo estas imágenes familiares de Paco Platero, que se nos ha olvidado la sintonía con la música de fondo, para un poco amenizar las imágenes con música de fondo. Los años 60, Bartolo, ¿tú por dónde andabas? Pues los años 60, aquí, por supuesto, yo nací en Melilla y en Melilla he estado siempre. Yo en Melilla me dedicaba, el que me conoce de siempre, sabe que yo me dedicaba a la cuestión de electrónica. Siempre he estado como técnico preparando televisores, preparando radio, luego reparando vídeo, luego reparando televisor en color. He llevado el servicio técnico de todas las marcas de Melilla, menos Saba, menos la casa Saba, que siempre la ha llevado Parre y ya tenía su técnico propio. He llevado Philly, he llevado el resto del... Mira, aquí si prestamos atención a las imágenes finales y también a los compañeros de Chimorreo, ¿ven ese señor, ese jovencito que está con una cámara ahí debajo? Sí, sí. Ese es Juan Carlos, que ya estaba haciendo sus pinitos. Es una... Lo que no sabemos es de quién fue la boda. No, yo tampoco. Pero que estabas tú allí ya... Sí, con una cámara de fotos empezando. Pues, vamos a seguir con imágenes, bueno, las imágenes de los pinos son también aquí un clásico. Lo que pasa es que intentamos buscar, ya que han salido siempre muchas imágenes de los pinos, alguna que tenga algún rincón que ya haya desaparecido. Y ahora vamos a ver, bueno, primero estas son las imágenes del Parque Lobera, es del Parque Lobera, ¿no? Sí, 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 sí. Que apenas ha cambiado. Un rincón muy bonito, de Melilla y muy poco visitado. quizá ha sido una, bueno, aquí están los pinos y ahora van a ver ustedes un lugar que no sé, Bartolo, seguramente lo recordará. Y otros muchos hemos estado de chicos, pero hasta que no hemos visto las imágenes no nos ha venido el aldabonazo ese de lo que era ese rincón. Está en los pinos, a la altura, subiendo por los pinos, a la altura de donde ya se, viene la bifurcación hacia la carretera de circunvalación. ¿Te acuerdas qué es lo que había allí? ahí había un restaurante. Sí, efectivamente. en esas planas, hay un restaurante muy bueno. Los pinos de los hermanos Saura estaban allí. Y se tomaban una cervecita muy buena, muy fresquita, con unas tapas muy ricas también que ponían y era un sitio muy raro. Ahí se ve. Ahí está. Ahí, aquello era muy visitado por todos los meridenses. No sé por qué se perdió eso, pero bueno, era un sitio extraordinario. Por la proximidad de la frontera. Posiblemente. Sí, eso era. Posiblemente. El dueño era Benzelado Paz Martínez. Y lo llevaban los señores del antiguo bar deportivo, hermanos Saura. Sí, que tenían la concesión de San Miguel. Sí, sí. Porque, tu padre siempre alternó esto con el negocio de los coches, las concesionarias. Él conocía, bueno, desde empezar en el mundo de los coches, vendiendo coches, conocía a mucha gente. Entonces, de ahí, bueno, de ahí se lanzó a ser tan conocido, vamos. Y lo de la televisión, yo me acuerdo que siempre preguntaba a la gente, bueno, porque al ser la de la primera cadena y de acabar la once, como ha dicho Juan, pues por la noche todo el mundo loco por ver una película. Una película y esos pequeños milireportajes sobre que el alcalde hacía una visita de este sitio o al otro. Bueno, había también una serie, sabros legionarios. Bueno, y había una serie también, el balcón del modernismo, en esa primera fase, que es una pena que no se haya conservado, o si se ha conservado, si alguien lo tiene, por favor, que se ponga en contacto con nosotros, lo puede llamar, incluso ahora mismo. Yo considero que es la mejor serie del modernismo que se ha hecho de Melilla. que lo hacía Laura Cantón y Ana Riaño. Porque es que eran diapositivas de todos los detallitos, no de edificios, sino edificios, balconadas, angelitos, ramos de flores, o sea, de todo, hasta inclusive de puertas, de las puertas del modernismo. Yo calculo que habrían, sin exagerar, cerca de mil diapositivas. Eso fue un trabajo minucioso. Un trabajo de chino, copiar una por una todas las diapositivas cuando no había escáner, ni de todas las diapositivas, cuando había que proyectarla y grabar con la imagen de lo que se estaba proyectando. Aquello fue, luego ellas le hicieron el guión, ellas le pusieron las voces y quedó un reportaje precioso que se transmitía en capítulos por lo largo que era y no conservó nada. No se conservó nada. Ten en cuenta que estamos hablando de una época en donde todo salía del peculio de un señor y donde además los medios, aparte de ser escasos, es que no habían. Entonces, si nosotros teníamos un aparato de vídeo humátil profesional para transmitir, no teníamos 200.000 ni 300.000 cintas, habían 3, 4, 5 cintas como mucho. Es que eran difíciles de conseguir. Entonces, si grabábamos 3 programas, nos grabábamos. Había que borrar y volver a grabar. Entonces, no se conserva nada. Hoy en día, tampoco la gente tenía en su casa no había aparatos de vídeo en el año 78, en qué casas de Melilla habían equipos de vídeo. Entonces, no hay, no se conserva. Y después también pasa una cosa, que nadie es consciente de que lo que está haciendo en un momento dado puede ser un valor histórico 30 años después. Yo ese reportaje me gustaría conservarlo, tenerlo, porque es histórico y además que es muy bueno, muy bueno. Otra entrevista que era histórica que hace poco lo recordamos era la de el poeta Miguel Fernández. También fue entrevistado por estas dos señoras y también una cosa que se ha perdido, yo creo, porque si no tenga la familia copia, no es una... Pues de aquí hace mucho momento porque van apareciendo muchas cosas que, bueno, que hace cuatro años no teníamos ni una centésima parte de lo que ahora, gracias sobre todo a la colaboración de ustedes, pues vamos almacenando. Hablamos de coches, ¿tienen ustedes curiosidad por cómo era ese movimiento de traídas y entrada de coches y cómo se manejaba en el puerto? Pues vamos a recordarlo. ¿Qué marca de coches traía? En aquella prueba de la SEA. Bueno, era cuando empezó él por la SEA. Sí, él empezó, pero como la SEA estaba él como empleado. Sí, el primero empezó la casa Mercedes empleado y luego pasó la SEA y no la SEA. ¿Cómo estaba el litoral completamente despejado de edificios? Los Fiat Polky, ¿no? También los trajo. También, en la época también. ¿Y los ATABA? También. Imagínate lo que hubiese supuesto grabar en cinta todo aquello, no teníamos cantidad de cintas suficientes para grabar todos los programas que se hicieron, pero algunos como este se podían haber conservado. ¿Y los Renault desde qué año? Bueno, aquí está. Fue de los ochenta y los setenta y tanto. Estos son los Sevilla, los seiscientos. Eso fue la época, bueno, ahora se verá cuando vinieron los primeros ciento veintisiete milillas, que fue el modelo nuevo que sacó la SEA y esos fueron los primeros árabos, se verán, se vendían seiscientos en aquella época y fue los primeros, era el primer ciento veintisiete que pisó milillas, se ve ahora ahí, descargado del barco. Un coche buenísimo, yo tuve uno. Pero estos seiscientos tenían la abertura en el sitio opuesto a los primeros. Es que cambiaban. se abría al revés. Se abría al revés. Eso era peligroso para las mujeres. Bueno, pues qué familia aquí no ha tenido un seiscientos, un seiscientos, un seiscientos, un seiscientos, un seiscientos, como primer coche familiar. Mi familia tenía un seiscientos para repartir entre tres. Nada más, cuando se compraba el coche era todos los días paseo a la familia para... Un acontecimiento. No sé, en aquella época no sé por lo que puede haber un coche eso, pero no sé, serían ochenta mil pesetas, sesenta y cinco mil costó lo que yo me quité. El concesionario de la SEA en un principio ¿dónde estabas? Monteras, estaba la calle Chacel, en la esquina de la calle Chacel, lo que hoy es de Arrual, en la esquina que hay en Chacel y la calle del parque. Y antes fue Alemán y de Marina. La calle Marina estaba en los cargos, los talleres. Los talleres. Los talleres. 4 abajo esperando. Eso era una idea de los medios que había en aquel entonces. Después muchos venían a... bueno, del traje en este pues se apoyaban. Claro. Tenían pues después había que repasarlo. Ahí vemos a mi padre. ¿Tú solías también acompañar a tu padre a estos menesteres? No, yo era en el que yo era muy pequeño. No sé qué edad podía tener yo. Claro que, bueno, en el mismo año, del 78, tú que... Pues tendrías 12 años, 13 años. Y también si iba al colegio... Claro, no. Eso era pelar con las cosas de ir con mi padre y esos serían momentos de estivales. pues del puerto al aeropuerto. Al aeropuerto. Yo creo que aquí la grabación pues obedece a la naturaleza indumentaria de algunos de los personajes que van a defender del avión. Otro lugar habitual de esparcimiento de la época. ¿Cuando había cafeterías? que la cafetería allí. Sí, sí. La terraza. Que ya luego por motivos de seguridad pudo también quitarla. Que la seguridad ha arruinado un montón de... Ha arruinado muchísimas cosas la seguridad. El nombre de la seguridad... Ahora es impensable que a pie de pista pueda haber nada en una cafetería ni nada. Es que no se puede ni siquiera llegar, nada más que el viajero. Antes pues había hasta una cafetería. Bueno, pues ahí llegan los personajes. ¿A ver quiénes son? Parece la bestia de luces, ¿no? Como para... Como... Vamos, de andar por casa no venían. Y estas imágenes pues son... Yo creo que los años 60. ¿Qué es lo que tiene de particular? Pues que el señor que aparece ahí que va a aparecer en primer plano era nada más y nada menos que su excelencia de entonces. El caudillo. Y lo curioso es que le pudieran grabar al jefe del estado a apenas 5 metros. Un particular pues que supongo que era tu padre. Sí, esto era el aeropuerto. Hemos pasado de un aeropuerto a otro. Este último el aeropuerto tablada. Entablada la base militar de Sevilla. Tenía unos tíos que vivían allí y fue una visita de mi familia allí y entonces cuando lograron... A ver, esto no significa que de luego que tu padre estuviera escorado así de afranquista ni ninguno de los que estaban en aquella aventura. Además, eso fue una aventura muy peligrosa. Llegar a atreverse a grabar al caudillo a esa distancia con una cámara aquello era impensable. Yo no conocía estas imágenes. No, estas son imágenes particulares. Él iba... No sé qué hacía. Yo tampoco las conocía hasta no haberlas visto hace poco. La verdad que no sé qué hacía por allí. No, no. Y el otro impartiendo las bendiciones de Urbi Torbe. Pero bueno, la carta de ajuste era más cosas de dibujantes que de técnicos, ¿no? Sí, fue hecha a mano. Era en blanco y negro. O sea, en blanco y negro, no. Era en negro y luego yo la coloreé y la pinté a mano. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y si no, pues mira, aquí te refrescamos la memoria. Bueno, la carta de ajuste debería estar un poquito antes que esto. Estas son imágenes de la calle Castilla, de lo que antes hablábamos de los sucesivos emplazamientos. Aquí está. Esta es. Se nota precisamente que está pintada la mano. Que no hay que... Con buen pulso. Ni nada. No, no, no. Esto tiene su técnica, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí, si mal no veo, también pone Telenueve, ¿no? Sí, sí. Y don Martomé, usted fue seguro niño prodigio, ¿no? Porque con tantos conocimientos... Se puede, casi se puede si yo fuera un niño prodigio. No, he tenido la ventaja de, no sé, si ha sido suerte, pues yo no me considero ningún prodigio. No, pero vaya... Yo siempre me han considerado prodigio, pero yo no. Yo siempre he pensado que hay gente más cualificada que yo en Melilla. Que yo haya tenido la suerte de que siempre se me haya considerado lo mejor, pues no sé por qué. Porque en realidad no creo que sea cierto. Tampoco tengo mucha cabeza. He tenido... ¿Y esto? El tiempo. Mira, esto va con... El tiempo. Javier, Javier, vamos a volver a esta imagen, pero esta imagen de... el que se ve el mapa del tiempo lleva voz y además tiene su intención el que escuchemos desde aquí la voz que acompaña a esa imagen del mapa y de las previsiones meteorológicas que se hacían entonces. Supongo que era llamando al señor encargado de la meteorología y... Y que no lo diera. Y que lo diera, ¿no? Sí. Por teléfono. El martes 13 en directo. Ahora sí. De pronto volvió la voz. Información meteorológica. La oficina meteorológica del aeropuerto informa que según los mapas previstos por el Instituto Nacional de Meteorología, para este fin de semana hay que esperar vientos de poniente moderados a fuertes con tendencia a disminuir el domingo. Nubosidad variable alternándose nubes y claros, muy regulares y temperaturas estacionarias. La máxima de hoy 16 grados y la mínima 13 con una humedad relativa del 62%. Con la intención era reconocer tu voz. Como habéis podido comprobar corrobora que la voz era mía. O sea, la imagen era mía, la voz era mía y bueno. Bueno, y alguna gente que tenga una especial memoria acústica quizá haya en ese timbre, en ese color de voz también evocado algún programa especial que se hacía en la cadena Ser la banda de los corazones solitarios. el tercer hombre que era yo que era también Bartolo. Aquella experiencia fue muy buena además. Que hubiera una radio de Melilla que a la 11 de la noche pudiera... Aquello sí fue una idea mía. Aquello sí fue una idea. Yo estaba colaborando en Radio Melilla como técnico, siempre como técnico. pero aquello de que, bueno, pues que se cortara la emisión de frecuencia modulada que era la que oía la juventud. Yo entonces no era tan joven pero era joven. Y entonces hablé con Moriche y le propuse que por qué no... Agustín Moriche era el director. Que por qué no me permitía a mí sin hablar, sin decir nada, simplemente pues por seguir poniendo música joven por la noche. Y entonces la FM era lo mismo, el gasto era nulo. Entonces pues me lo concedió. Y después de la banda de los corazones solitarios que terminaba la emisión de la frecuencia modulada empezaba yo con el programa del tercer hombre y estaban pues hasta las 2, a las 3 de la mañana poniendo música. ¿No le hiciste ese programa hasta en Navidad el día, yo recuerdo, día de noche buena. Luego ya ese programa que no había voz que eran más músicas pues derivó en el tercer hombre, derivó en comentarios, derivó en música y derivó en anécdotas muy buenas. Yo entonces me busqué una serie de colaboradores que entonces existía la U del Real, existía la U de la Playa, aquellas personas que entonces la juventud iba con sus cochecitos a aparcar allí y yo mandaba a mis colaboradores con el coche entonces a lo mejor había allí un CEA con una pareja, estaba escuchando la radio, estaban oyendo el programa y entonces él me daba la matrícula, el color del coche, la pareja, entonces yo desde el estudio decía, bueno pues esta canción la vamos a dedicar a la pareja que está en la U del Real con un CEA, matrícula, ML, lo que fuera y bueno, para que pasen una buena noche y estén en compañía nuestra. Imagínate eso señores porque se quedaban petrificados diciendo, ¿esto qué es? Ese era el gran hermano de verdad. ¿Dónde está escondido? Allí buscaban a ver dónde estaba el que le daba la noticia al tercer hombre y entonces intentaban encontrar a ese tercer hombre y no, yo cuando terminaba la emisora apagaba y me quedaba adentro y como a la hora o cosas así abría la puerta y me iba a mi casa. O sea, nadie vio nunca mi cara, nadie sabía nunca que yo era aquel tercer hombre. Y la banda de los caras en el solitario que fue un auténtico fenómeno en la ciudad. En la ciudad organizó aquello un fenómeno muy grande. Todos los días de las 11 a las 12 de la noche y esto es lo que estaba hablando antes aquí con este señor que yo no he sido que bueno, que me han ido viniendo las cosas así y he sido pionero en todo. En cuestiones de informática lo mismo, página web, la primera que hubo en España a nivel personal, ojo, cuidado, fue la mía. Ahora mismo a nivel personal en informática no hay ninguna web, nada más que la mía. Melilla tiene una web, o sea, es una página en internet pero por teléfono. O sea, si ahora cualquier persona coge un teléfono móvil que tenga conexión con GPR, se va a bartolomejiménez.com por el teléfono y bueno, ve la lotería de Melilla, ve las farmacias de guardia de Melilla, ve las carteleras de Melilla, eso ahora mismo no existe en ninguna parte de España a nivel personal nada más que aquí y lo he hecho yo para Melilla. Siempre todo lo que he hecho es para Melilla y la primera página web que salió publicada en internet fue dedicada a Melilla y yo no le he dado publicidad a ninguna ni nunca he dicho nada. Sí recogió algo me parece que fue el telegrama de Melilla en su época porque bueno, la vieron aquella página y bueno. Bueno, por dicho, queda para que ustedes pues buceen ahí en esas páginas y estamos en el año 85 se supone que era un periodo en el que Telenueve no emitía después entre el 83 y el 87 hubo ahí una época en que no emitía pero dado el sentido que ahí sí tuvieron en este caso tu padre el sentido histórico de reflejar un acontecimiento que que de otra forma hoy aquí no tendríamos ningún testimonio que fueron aquellas inundaciones del año 85 aquel temporal que además ha venido que eso te ha estado preparado son imágenes que los que son seguidores de este programa lo han visto lo han visto en otro contexto pero yo creo que por su interés por el impacto y por la oportunidad de estar ahí pues merece la pena que recordemos cómo fue aquella que fue el día exactamente 25 de febrero cayeron 200 metros de 200 litros por la prensa decía 200 litros y después según el observatorio metodológico decían unos 180 claro esto depende del lugar ¿no? pues fue una gota fría impresionante y ahí están sí, sí imágenes esto si no está bien funcionando ¿cómo fue la idea de salir a la calle? bueno esas imágenes nos fueron cedidas por un videoaficionado de los pabellones militares del Real esa es la calle Jimena Iglesias Jimena Iglesias antes hubo la calle Mezquita porque por ahí pasaba el arroyo Mezquita que por eso llevaba tanta agua y entonces eso al tiempo bueno pues con eso como todo el mundo conocía lo de la tele de Platero pues se pusieron en contacto con nosotros y volcamos las imágenes del videoaficionado y nosotros grabar lo que se grababa posteriormente esta grabada en Matic como el equipo siempre lo hemos tenido más o menos en funcionamiento con eso de que no se deterioren por estar parados pues me eché yo a la calle con un amigo y fue pues grabar lo que pudimos se había grabado más pasa que los videos como siempre pasa pues bueno no la mitad no se grabó bien con rayas pero vamos lo que se vea más adelante es un testimonio que queda ahí yo recuerdo yo recuerdo que ese día a los 7 de la mañana eso lo vi yo personalmente porque fui a llevar a un vecino al aeropuerto y de ahí no puede pasar me tuve que dar media vuelta yo también lo vi personalmente porque vivía en la calle Castilla y uno de los coches bueno inutilizados por el agua y lo curioso es que después en el centro bueno fue también fue una buena cosa para los concesionarios de coches la limpieza y el cambio de vehículos perdona Juan que te he interrumpido no, nada decía que bueno que el principal susto se dio en el barrio del Real y bueno y concretamente en el grupo Gómez Jordana más conocido como el canal hay imágenes también en la calle sin salida también en la avenida del campo de fútbol el barrio se caía abajo sí, sí la zona de calle Japón los conguitos exactamente ahí también hay imágenes en la que grabamos el agua un par de metros dentro de las casas pero que es que no sé si no se ha visto no es impresionante la fuerza es curioso es que también es que unos cuatro días antes hubo otro temporal de 170 litros por metro cuadrado y claro si resulta que ya el suelo estaba mojado pues bueno el agua que llovía resbalaba y bueno y por aquel entonces no estaba encaufado no, no hasta los 7 o 8 años después no se encauzó así pues en la playa aparecieron lavadoras antiguas la gente tiraba la basura ya a los lechos de los ríos y ¿qué pasaba? después tuvo que ir por la tarde ¿no? el ejército ya principalmente regimiento de ingeniero de ingeniero con la mixto de ingeniero número 7 con la maquinaria para limpiar las calles yo estuve haciendo fotografías las tengo aquí también y bueno ellos fue tremendo entonces era regimiento era regimiento mixto porque había ingeniero y transmisiones y aquí ya ibas tú en el coche ahí íbamos grabando yo iba así iba el amigo este nuestro conduciendo y yo iba grabando eso era entrada del barrio del hipódromo eso es llegando al entorno del real sí eso fue a la sería a la 11 o 12 a la mañana cuando yo pude salir de casa de la calle castilla que estaba lleno de barro y no podíamos salir después para poner orden en la circulación la policía loca tuvo que desplazarse en camiones militares y aquí ya se ven ya que está sacando los vehículos del canal en aquel tiempo además no había ningún tipo de prensa porque coincidió igual que ahora que tenemos tanto en aquel en aquella fecha el telegrama ya había dejado de funcionar en el año 34 y el Melilla hoy le quedaban unos meses pero hizo pero hizo se adelantó en una edición especial que ahora cuando pasen las imágenes le vamos a ofrecer ahí fueron 27 los vehículos bueno hay fotografías de Esteban Soria que se ven uno encima de otro y después en cuanto en cuanto a la prensa estaban los suplementos de Dicar Melilla del diario Sur y el Melilla el del diario de la Costa del Sol pero vaya que la información que ofrecían era escasa y el Melilla hoy quien hizo la crónica fue nuestro querido amigo Ángel Morán Ángel Morán pero es que la plantilla era también reducida estaba Ángel Morán Miguel Gómez Bernardi y de fotógrafo Pepe Doménez Pepe Doménez aquí se ven los vehículos amontonados eso es en la calle en el canal en el canal en el canal es que al fondo había una puerta chiquitita con unos barrotes de hierro pero claro un muro con un sí sí pero eso eso enseguida se cegó y ahí pues el agua no salía no sé si tuvieron después que hacer una brecha ahora no hay nada ahí está no sé si hay una valla pero ya el muro lo quitaron yo creo que es consecuencia de esto pero y al otro lado del muro están las nuevas viviendas aquello fue y a ti Bartolo por donde te pilló en mi casa además toda la calle Villegas estaba también totalmente inundada llegaba pues casi casi a la altura de los balcones de las ventanas de las casas se inundó un día entero yo tengo fotografías de esas inundaciones donde está la calle Villegas totalmente inundada como metro de agua pues yo fui hasta la calle Selevante sin problema por el puente de camello el tesorillo pues Villegas estaba totalmente inundada eso por la proximidad al Río de Oro porque también se desbordaría Juan Carlos y entonces estas imágenes cuando se pudieron emitir esto no sé si habrán emitido a partir de la siguiente época 87-88 si se logró emitir ya no en aquella época no funcionábamos solo las cosas importantes se grababan este es el arroyo mezquita ese fue lo que se desbordó si es que se ven ahora se verán los ojos del puente pues cegados ese era el puente del matadero del matadero eso es la playa la alcantarilla de la playa en la playa también hizo un desaguisado si se ve se ve ahí y sobrehechada hasta un metro de profundidad claro fíjate la altura que queda la alcantarilla está por debajo claro que no se ve eso y también las embocaduras del Río de Oro y junto a donde estaba antiguamente el club de suboficiales también aquello fue es una alcantarilla echando agua mira el suelo a la altura o sea por debajo no hay nada eso ya por la tarde o mediodía eso al mediodía eso está a la altura de la Isis Antares creo yo afortunadamente no hubo ninguna víctima que lamentara ese día no pero cuatro días antes sí hubo un soldado que le cayó encima un muro eso es en la calle Japón nada más entrante en alguna vivienda sí desaparecieron también huertas enteras para referir ahí casi a la altura que llegó el agua cerrada del techo en esas casas sí pues son imágenes para recordar y no para recordar las imágenes claro no para recordarlas no vivirlas no vivirlas y esto que como que como nuestro amigo Juan es un apasionado de la conservación de todo tipo de documento periodístico pues aquí ha traído un ejemplar de aquel número extraordinario fue el número su cero porque anticipó la salida la salida a los kioscos del periódico Melilla hoy que ya empezó unos meses después de una forma ya del 14 de abril de una forma ininterrumpida hasta hasta nuestros días habían otras imágenes que en fin que no encerraban tanto dramatismo bueno esto es eso fue de la segunda época a partir del 87 87-88 porque habría que decir que también en el año 1983 pues se le iba a cerrar y antes de que se le casurara las instalaciones pues Francisco Patero salió en persona eso lo tenemos también son imágenes de una semana de cine esto es imágenes del meridense del año que se celebró en el balneario número 2 creo recordar el año que a tu padre le concedieron la edición en el 1982 que solo montó Bartolomé con más gente la gente vino unos colaboradores pero gente de Malá me parece también bueno esta ha sido una de las primeras experiencias de barco rápido sí por lo curioso es que es una de las primeras pruebas que esto viene de antiguo lo del barco rápido para Melilla viene de bastante antiguo entonces se organizó una especie de expedición hasta Málaga manos los delegados de gobierno ya se hizo un viaje a probar este barco precisamente y dio buen resultado la prueba lo que viene es el logo porque no se lleva a efecto a lo mejor por eso porque dio buen resultado es posible además esto me trae recuerdo porque fue mi primera colaboración con la prensa a raíz de del barco sí escribió un artículo que se equivocaron en el nombre eso normal es el bautizo de prensa y venía a decir que se podía utilizar para ser trayendo hasta Ceuta y ver los peñones en plan turístico por el viaje de la prensa fueron directores provinciales en fin lo que en otro tiempo se llamaba las fuerzas vivas de la ciudad pues ahí es barco pequeño es casi como un yate era como un barco de correo de estos que se utilizaba también de los que se elevaban cuando coge velocidad se van elevando estos son de los que recorrían el trayecto entre denia o alicante con univisa en apenas dos horas y media dos horas tres cuartos ¿qué pasa eso? que siempre queda la incógnita que tú has planteado antes ¿por qué? si salió bien la prueba ¿qué hubiera pasado si no hubiera salido bien la prueba? la cosa que yo tengo entendida que pone es que los grandes los fuertes vistos de Levante y Poniente de Melilla en el estrecho impiden que este barco pueda navegar pero vamos se han hecho pruebas en sitios muy similares y han dado buen resultado el último viaje que se hizo aquí que fue la prensa ¿recordáis? fue la prensa la que hizo el viaje con el último barco que trajeron de prueba no el que ahora ha venido sino otro anterior de la época de Mustafa Berchan entonces ese barco el viaje con los periodistas fue fabuloso y tuvo buen éxito yo no sé luego por qué ese barco terminó varado en el puerto hasta que vino la compañía a la ruina ah bueno era el que trajo de Martínez ¿no? sí, sí vino a la ruina y varado en el puerto y se acabó y ahí murió dio un viaje con los periodistas fue y vino estupendamente después también se quedó conozco luego los motivos porque ya el barco no siguió operando bueno y esto estas son esas imágenes ideales para que en su casa muchas de las personas que están por ahí se van sorprendidas por ellos mismas cuando se dedicaban a estos avatares sí, porque ya un desfile de modelo no sé si ese es al que tú te referías Juan Carlos de la UNED porque esto es yo hablo en el casino militar yo hablo de uno en el casino militar que estuvo el grabando pues esas son imágenes del casino militar que ofrecerán a partir de de la semana próxima porque creo que están por ahí estilos de de principios de los 80 no, pero a más ya destacaba él como cámara y lo hacía muy bien lo que pasa es que era pequeño y estaba estudiando y venía pues cuando tenía un rato no podía dedicarle más tiempo pero los reportajes que hizo aquí se ve perfectamente que bueno no están mal ¿y lo guardaste porque estaba ahí la novia o...? no, no pues es casualidad que se liberó esa cinta del reciclaje pero ya en esta época como esta me parece ya del 88 ya ahí sí había un poquito más de archivos se guardaban un poquito más las cosas bueno porque ya en el 88 ya fue también también un poco con la tutela municipal y un poco... sí, en aquella época digamos hacíamos reportajes por lo que era el ayuntamiento entonces para la fundación sociocultural y de ahí pues bueno venía un poquito más de recursos económicos se grababan semanas de cine teatro ciclos de teatro que había con filas foráneas había los festivales de teatro que venían semanas de teatro primer teatro que se grabó en Melilla fue a la talla vil que lo grabé yo también fue lo primero primero que se hizo de teatro en teatro con Cor también con Antón pero eso ya fue más tarde lo primero fue fue a la talla vil fue un ensayo de la talla vil y lo hice yo fue lo primero que se grabó bueno y que decir tiene que la labor de Francisco Platero pues fue reconocida por muchos y eso tuvo su materialización en alguna distinción alguna como la que ha citado Juan Carlos y también cuando pues lo nombraron aparte no sé si en Melilla del Año son las imágenes que corresponde a continuación cuando el entonces alcalde de la ciudad este que aparece era Enrique Millán el subdelegado el subdelegado civil que hacía las veces de lo que era en fin como un delegado de gobierno civil porque todavía estaba por encima el comando general como máxima autoridad gubernativa ahí se ve al fondo pues a Rafael Ginecañabaque que presidía el acto y este que era alcalde de la ciudad porque uno de las personas que auspició o que o que se movió para que para que a tu padre pues le dieron una de las distinciones que merecía fue Luciano Tejedor Mata funcionario de de cultura de lo que era antiguamente la dirección provincial de cultura y en el año 81 pues fue elegido popular popular de Melilla del año era una también también fue destacado con la insignia dorada de la Cruz Roja además de ser melillense del año todo en esa época de los entre los y el año 83 curiosamente también los grupos municipales alababan la labor que estaba haciendo Paco Platero no solamente por ofrecernos imágenes de nosotros mismos sino también por facilitar las emisiones de la segunda cadena ¿cuál fue el premio a todo esto? pues que en el año 83 una circular ordenó cerrar todas las televisiones locales que en aquel tiempo si mal no recuerdo creo que eran solamente siete en toda España en fin incluso algunos de los que apenas meses antes pues públicamente en algún pleno habían alabado la función social de la tele de Telenueve pues auspiciaron o certificaron el cierre lo que provocó fue un cabreo contenido de la población que la verdad yo recuerdo aquello con pesar porque en este Melilla cada vez que alguien destaca por algo cada vez que alguien hace algo y tiene visos de triunfar salen enseguida muchísimos imitadores que quieren hacer lo mismo entonces por aquel entonces había quien no vamos a dar nombre decía también quería tener también una televisión privada entonces había una lucha de que por qué ese sí y yo no entonces por eso fue más que nada por lo que lo cerraron si no aparte de la circular en Melilla no cierran Telenueve porque era un clamor popular que eso lo querían delegados de gobierno alcaldes autoridades nosotros los que estábamos trabajando todo el mundo pero claro ante un señor que dice yo tengo el mismo derecho pues aquello se cerró los que tengan memoria saben quién es pero bueno porque recurramos al historiador por qué se cerró realmente mi versión es bueno es complementaria de la de Bartolomé es porque esa medida fue a nivel nacional entonces no sé sería por cuestión política había unas elecciones inminentes y entonces a todos los delegados gubernativos le mandaron la nota de que bueno de que las televisiones locales debe cerrarla sí, pero las de Melilla no trascendían ningún sitio se veía aquí las locales pasaban en la península se podían llegar un poquito más lejos las de aquí y entonces aquello era un poco que había alguien que quería otra vamos de hecho tenía prácticamente los equipos comprados pero es lo que pasa aquí que en vez de digamos aumentar la oferta y decir bueno pues yo quiero hacer una pues voy a hacerla pero no necesariamente a costa de vamos a ayudar a la que hay vamos a ayudar a la que hay vamos a levantarla vamos a apoyarla vamos a hacer una más grande porque no tiene sentido dos televisiones privadas de Melilla después la hubo no, no hubo eso supongo Juan Carlos que fue uno de los golpes maduros para tu padre tú como lo viviste en la casa yo me acuerdo el día que él que se puso delante de la cámara por primera vez como que partó supongo que se acordará ahora lo vamos a ver y ese es un día que bueno no le salían las palabras porque fue a un pesar suyo que no no sé si la la determinación fue suya solo o con el resto del equipo yo entonces no el día yo viví el post la reacción posterior la anterior no me acuerdo de ella pero la posterior sí fue fue mala pues venció sus prejuicios son miedo a salir delante de la cámara y entonces emitió este mensaje que era una explicación a toda la ciudadanía de por qué muy a pesar de suyo pues se veía obligado a cerrar los estudios de aquella primera experiencia primera aventura entrañable de una televisión de los melillenses y estas fueran sus palabras que naturalmente escuchamos con el audio original me presento por primera vez entre las nueve para una triste noticia decirle a Dios después de una permanencia de cinco años de muchos sacrificios de muchas horas de trabajo quiero agradecer a todas aquellas personas que han estado conmigo luchando para intentar distraerles de buen corazón en todo lo que hemos podido indudablemente todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por ustedes por los melillenses por el pueblo de Melilla y por mi tierra que es Melilla desde luego hemos intentado en todo momento ofrecer ayudar a todos aquellos pintores que han querido poner por primera vez en Melilla sus pinturas a todas aquellas personas que no han necesitado hemos querido ayudarles de todo corazón aquellos padres que han venido a pedirnos una ayuda porque su hijo se la había perdido y todo el equipo se ha puesto en marcha para darle al pueblo de Melilla la noticia de todo corazón les quiero decir adiós en mi nombre y en nombre de mi equipo buenas noches pues estaba realmente sobrecogido es verídico y real todo lo que ha dicho y además es cierto en algunas ocasiones en Melilla se perdió un niño pequeño me acuerdo yo y bueno estuvimos todo el día publicando las fotografías de él nos echamos a la calle también con la televisión intentando buscarlo con las cámaras y efectivamente se colaboraba con todo y que no se piense nadie bueno porque que haya visto como esta ciudad ha evolucionado políticamente con tantas trifulcas como ha habido que que la televisión de Platero fuera una televisión incendiaria o que se pronunciara políticamente a favor o en contra de un grupo o de otro nada de esto o sea tenía menos sentido porque todo eran ventajas todo era un servicio a la colectividad y no había ninguna desventaja no había nada que pudiera turbar digamos la neutralidad exigible a todo medio de comunicación entonces aquello pues parece una cosa y más vista desde esta perspectiva completamente precisamente inaceptable e incomprensible por todos estos avatares de que si se cierra de que si no se cierra el gasto tan enorme que conllevaba para Paco Platero todo esto fue por lo que yo un día decidí irme y claro como yo tenía tanta amistad con Paco le apreciaba tanto y él a mí yo no me podía ir decirle Paco me voy a ir porque no me iba a dejar entonces yo tuve que ser el malo de la película el sinvergüenza que un buen día le dijo a uno toma ni siquiera él dale la llave y dile que me voy desde aquel día me fui y no volví nunca más y entonces era un poco de una forma quitarme de en medio porque veía lo que se venía encima ese hombre no podía estar pagándome a mí por un trabajo que yo no hacía ni manteniéndome ni muchísimo menos y entonces yo preferí ser el malo y entonces pelearme prácticamente con él me enfado con él toma me voy no te doy explicaciones ninguna y soy un guarro que se va y se quita del medio y a él en parte le dolería pero luego yo creo que se habría aliviado de una carga que tenía una obligación moral hacia mi persona que yo le quité a cambio de yo quedar como un guarro de la película porque ese hombre pues se ha ido y no le podía dar explicaciones bueno Juan Carlos ya en fin ha recogido las explicaciones oye Juan Carlos entonces eso tendría que estar abatido ¿no? porque después de ese trabajo tan creativo la ilusión que tenía en ese momento de cerrar y sin perspectiva de que eso pudiera alguna vez reconducirse ¿cuál fue? lo absurdo era lo que más reconcomía a mi padre era lo absurdo de la media como decía Bartolomé que no hacía mal daño a nadie no todavía más todo el mundo se sentía beneficiado de ver cosas de Melilla en la tele algunas películas todo lo que pasaba y era lo absurdo de la idea lo que no se comprendía y fue el trago ese de estar día tras día haciendo cosas y echar rato muchas horas como dice Bartolomé que él terminaba de trabajar se subía arriba y se quedaba con Bartolomé haciendo cosas vamos a hacer esto y toda la ilusión de buena primera de Melilla abajo sin tornizón era un trabajo de 8 a 3 de la madrugada 4 de la madrugada diario trabajo diario 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 entonces él tenía miras la ilusión de que algún día el testigo lo pudiera recoger el ayuntamiento era lo que había en aquel entonces y de alguna forma subvencionara eso que era un bien para Melilla entonces él tenía su idea que había concebido de crear una televisión local en Melilla vista cumplida y nosotros pasaríamos a depender de los presupuestos del ayuntamiento o de lo que fuera o sea una especie de subvención con la cual no se le agravará el bolsillo y pudiéramos continuar trabajando de hecho lo ha conseguido él lo ha conseguido o sea él puede tener la satisfacción de que Melilla tiene una televisión privada gracias a él pero claro los trabajadores que estábamos allí no eso nos tuvimos que ver abocados ahí porque no había más remedio y aparte supongo que o te quedas y lo arruinas o te vas y además una sensación supongo que de vacío total de vacío total y de ver que no yo me estoy matando aquí por darle un bien a Melilla por levantar el nombre de Melilla porque Melilla sea la única y la primera que tiene televisión privada y nadie lo reconoce nadie lo agradece bueno sí ahí le dieron un homenaje le dieron pero eso no se olvida eso se olvida los cuatro días ya han pasado y entonces recogiste las pinturas de guerra las guardaste ¿dónde? se quedó el local como estaba montado se quedó tal cual cerrado se iba haciendo bueno se iban a encendiar los equipos se ponían en marcha para que no quedaran obsoletos de hecho esos mismos equipos fue con posterioridad en el 87 88 se reinició desde este mismo local la siguiente etapa digamos de televisión Melilla que ya llamamos entonces que otra vez se vio parada y de ahí fue eso quitarle un poquito las telarañas para que no no sufrieran los equipos y bueno y ya el amor propio iba por dentro de no dejar eso que se había en la primera piedra que se había puesto en Melilla pues bueno porque se iba a dejar morir bueno pero quedó la satisfacción un poco a tu padre de que algunos de los que en aquel momento eran cómplices políticos de quienes tomaron la decisión después recurrieron recurrieron a tu padre para poner otra reiniciar el proyecto en el año 86 87 ¿qué circunstancias cambiaron para que esto fuera posible para que los mismos que en un principio postularan su cierre después quisieran reabrirlos? pues si te refieres a mí es que esto está en manos de los políticos claro los políticos yo no sé si si lo ven blanco y dicen que es negro por cuestión política por intereses partidistas es lo que pasó yo sigo pensando si son los mismos si son en un momento determinado unos dicen que no otros que sí pasan los años y las tonas se cambian si los socialistas dicen que no los populares dicen que sí bueno de hecho es que de hecho después en esta segunda fase si el primer cierre un poco estuvo auspiciado por los socialistas en la segunda el segundo cierre fue por el Partido Popular es decir que no AP me parece que llamaba al Partido Popular efectivamente que eso fue porque empezaste y en el 87 y a qué lo dedicabas y a ninguna actividad subversiva presumo no era la misma digamos la misma época el mismo tipo de acontecimientos sociales que se vino que se empezó quizá con más medios o quizá bueno hay más material se ha podido conservar mucho más de toda esta segunda fase del 86 hasta el 93 afortunadamente muchas de esas cosas se pudieron conservar debido a que se fundó digamos la bueno con la empresa se había fundado el centro productor Telenueve que era el nombre ese que tenía el nombre la empresa se hizo digamos de productores y se vendían acontecimientos al ayuntamiento de semanas de cine de teatro actuaciones de festivales que venían porque yo me acuerdo que hubo un homenaje a la comunidad gitana que vino Juan Peña el Ebrejano a Manuel Céspedes a Manuel Céspedes esas imágenes las tenemos y además creo que algo hemos puesto cuando vino aquí Manuel Céspedes que estuvo aquí me parece que algo le pusimos pues eso fue también pues eso se contrataban esos reportajes y bueno y como se pagaban pues bueno la cinta esa mejor quedaba ya en archivo se volcaba a VHS que era el primer sistema que se empezó a trabajar que la cinta no era tan costosa como la Humati y entonces pues de ahí se ha podido conservar algo más bueno y trajiste estos equipos bueno esto ya de la o sea aquí vemos a la última época al montado de este programa Miguel Pérez no se refuerza lo que yo te decía antes de que esto ya era cuando en el 87 perdón ya os trasladaste y aquí a perezazo sí el momento que hay un poco de financiación pues se pueden conservar archivos Manolo Gavilar Ana Gallego hemos visto pasar y esto era equipo que traéis vosotros lo que estamos viendo Juan Carlos que yo ahí ya me pierdo esos son equipos sí equipos nuestros de la última generación eso fue una partida de Humati baja banda que ya por primera vez la historia se pudo contar con una mesa de edición al corte que antes Bartomeu se acordaba que se montaba con la pausa del vídeo normal y corriente ¿cuánto pesaba las cámaras? o la cámara la cámara o puede pesar 7, 8 kilos supongo era de tubos tres tubos bueno ahí este es este mismo plató pero vamos en un estado vacío vamos sin nada esta es la cámara roja que es la primera que tuvimos como sabían dos si las cámaras como sabían dos es el archivo es el archivo es el archivo 10, 12 cintas de cada clase y lo que había y con lo que se trabajaba está la cámara roja sí la cámara que duraban es muy buena por siempre porque ¿cuánto duró esa cámara? pues yo no sé cuando se trajo a Melilla Bartolomé a lo mejor se acuerda de la fecha la primera la primera época de 80 apareció cuando venía Paco con alguna cosa de esta es como cuando llegaba a su casa a traerle a los hijos un regalo eso no lo compraba él como si él tuviera una cosa él llegó un buen día mira pum y me puso la cámara delante ¿cómo funciona? dice Bartolomé ¿cómo funciona? y a mí me dio una alegría de ver aquella cámara porque además es que no era algo que él se había comprado sino es como si me regalara algo lo cogíamos con la mesa mezcladora lo mismo vino un buen día mira y otro día ya vino que entonces no existían los buscas de llamadas no habían todavía y él un viaje que hizo a Japón se trajo uno unos gualmas muy chiquititos uno gualquitar que de esos pequeñitos nos dio una cada uno y cada uno tenía un número identificador y él desde la casa nos llamaba fue un granito que esto es meganito llamaba al hijo me llamaba a mí y entonces nos coordinaba vamos a ir aquí a grabar un sábado legionario vamos a ir a una exposición de pintura en tal sitio yo es que sé la de exposiciones de pintura que yo grabé prácticamente de todos los que exponían mi malilla tenía que ser muy aficionado porque en el mensaje ese una de las cosas que resaltaba era como había propiciado Telenueve el conocimiento por parte de la mayoría de la gente de la obra de los artistas locales locales sí, sí se hicieron una cantidad tanto pintores el teatro el músico la talla y todo todo lo que había entonces se grabaron muchas exposiciones hay una sala en el centro en frente al California ahí recuerdo yo he grabado cosas como de Morillas Eduardo Morillas y bastante la Sategui también se hizo algo o sea se hicieron muchísimas cosas aquí en Berilla muchas, muchas, muchas la sillita esa también han dado su juego y la conservamos por ahí puede ser que dura alguna todavía en frente de California te refieres a la heladería California ¿no? a la heladería California que sea esquina hay una sala que encima un local de la antigua Falange que queda bueno pues ya las últimas voluntades o las últimas palabras antes de despedirnos que tengo que decir que nos vamos a despedir con la bueno pues con lo que es la cabecera de este programa que lo hemos dicho algunas veces pero por si alguno se ha perdido alguna vez la explicación la cabecera corresponde a los informativos ha hablado que se hacían en Telenueve en la primera época y la voz también lo hemos dicho algunas veces era de José Peláez que estuvo no hace mucho tiempo aquí entrevistado por nuestro director Juanjo Medina y José Peláez que fue el primer radiofonista que dio noticias independiente con ese boletín informativo en la cadena SER y que ponía la voz a las noticias que ahora veremos ahora oiremos algunas de las noticias con las paredes cubiertas de cajas de huevos para insonorizar si, si eso es en la radio en la radio de los tiempos estamos hablando de Doner eso de la calle Doner allí el estudio estaba forrado de cajas de huevos así que Bartolo si quieres decir alguna no muchas gracias por haberme llamado y haber acordado de mi y me ha gustado venir a recordar esto porque lo tenía totalmente olvidado porque no yo creo que es justo rendir tributo a los que no han precedido en este oficio bueno pues de contar las cosas que pasan en este caso a través de las imágenes y es la primera vez que estoy aquí y no creo que esté mucho pero bueno espero que no sea la última Juan bueno pues para mí ha sido un honor haber podido hablar con Bartolomé así como con Juan Carlos y que te acordarás para recordar dos más psicopateros pues mi persona un hombre que dio tanto por Melilla y recordarlo pues mira que es una obligación de los merillenses Juan Carlos yo supongo que tú lo recuerdas todos los días yo sí desgraciadamente no puede estar aquí en este momento pero bueno puso un grano de arena como con gente tan buena que le ayudó como Bartolomé y gente que no está aquí en Melilla ahora y bueno y de ese grano de arena ha salido esta playa en la que estamos ahora y bueno y que siga adelante pues vamos a zambullirnos en ella con con este con esta cabecera de retrovisor pero en versión íntegra y a ustedes pues nos despedimos hasta el próximo martes eso sí bueno el próximo martes que seguiremos con imágenes de Tele 9 y si han llegado tarde saben que tienen una segunda oportunidad el próximo domingo a partir de las 6 muchas gracias y gracias a vosotros gracias a vosotros señoras y señores muy buenas noches iniciamos hoy con esta pequeña guía un espacio que trata de ofrecerles la noticia de aquellos actos o acontecimientos que estimamos son de interés general anunciarles en primer lugar que el próximo martes día 2 de marzo Tele 9 emitirá íntegro el gran espectáculo de anoche en el auditorio Carvajal donde fue proclamada reina del carnaval la señorita inmaculada alméfija presentada por la asociación de vecinos unidad del barrio real otros premios de esta gran final de los carnavales 1982 fueron para la banda de los enfermos en la sección de murgas y para José Antonio Guerrero en la sección de disfraces repetimos el próximo martes Tele 9 les ofrecerá la grabación efectuada con sonido directo también en posteriores programas emitiremos otros reportajes tales como el de la gran cabalgata de carnaval y del baile en la avenida del generalísimo vamos ahora con los acontecimientos de este carnaval para mañana domingo de piñata último día de estas bonitas fiestas a las 12 en el mismo escenario de la avenida baile infantil y a la 1 y media de la tarde concurso de vehículos engalanados hacemos referencia igualmente a dos acontecimientos deportivos para la jornada dominguera a las 12 y media de mañana interesante encuentro de baloncesto liga nacional de segunda división en el recinto cubierto de la hípica y a las 5 menos cuarto de la tarde en el estadio municipal de álvarez claro el emocionante choque futbolístico campeonato nacional de liga tercera división entre el club atlético malagueño y nuestra unión deportiva melilla no vamos a terminar nuestra pequeña guía sin informar a los futuros opositores para cubrir cinco plazas de auxiliares administrativos del excelentísimo ayuntamiento que a partir del lunes día uno están a disposición de los mismos las bases de la convocatoria impresos para formular las instancias pólizas etcétera deben dirigirse para ello a la oficina de información municipal quieren ustedes que le repitamos este anuncio bueno pues ya saben los futuros opositores para esas plazas de auxiliares de administración en propiedad de la corporación municipal a partir del lunes tienen a disposición de todos ellos las bases de la convocatoria impresos distancia pólizas cualquier información que precisen en esa oficina destinada para ello que se encuentra ubicada en la planta baja del palacio municipal nada más deseamos a todos un feliz fin de semana y que lo pase muy bien con este programa si me voy de esta tierra no morirán mis tierros de ayer ni esa avenida grande ni las viejas palmeras aún en pie si me voy de mi tierra me llevaré a sus tardes cada gota de su al ser equipar eternamente mío al caminar no 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 mi tierra no morirá no 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 mi tierra no morirá como un trozo de patria perdido como una llama alzada perpetuar en su imagen de patria 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 de patria